Hola amigos de Youtube, hoy os traigo información de Daniel Boyan. Daniel Boyan ha sido confirmado para aparecer en el round de esta semana. Como ya saben, Boyan se sometió a una cirugía de cuello el jueves y en el último SmackDown se anunció que el luchador estaría en el show de este lunes. Un programa que se grabará durante la tarde de lunes en Londres y saldrá al aire en la planja horaria normal de USA. Por ahora se desconoce si él estará en vivo en el estadio o por el contrario realizará alguna conexión vía satélite o con un vídeo grabado. En cualquier caso la propia WWE confirma la aparición de Brian en el show y con casi total seguridad dicha aparición la realizará durante el anuncio sobre el futuro que tendrán sus títulos. En la descripción el link del vídeo. Nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo.